Histórico. Justicia profiere la primera sentencia de restitución en Quindío. Restitución compensará a 18 familias víctimas del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Bienvenidos a NotiRestitución, el espacio donde encontrarán toda la información acerca del avance del proceso restitutivo. Comenzamos con las noticias nacionales. El director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, participó en una mesa institucional liderada por la Comisión de la Verdad. Durante el espacio virtual, los representantes de las entidades trabajaron en fortalecer las estrategias para garantizar la no repetición de los hechos ocurridos durante la violencia. Además, el director general expuso el avance de la política restitutiva, que ha permitido devolver más de 379.000 hectáreas de tierra a 70.167 víctimas que pertenecen a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. La Comisión, como seguramente ustedes saben, tiene la tarea de presentar al país un informe de esclarecimiento de la verdad acerca del conflicto armado. Pero este informe, obviamente, también va a tener un capítulo muy importante para el país, sobre todo que es el capítulo de recomendaciones de no repetición. La política de restitución de tierras no para durante el aislamiento preventivo, por eso la justicia profirió la primera sentencia de restitución del Quindío. El juzgado especializado en restitución de tierras de Pereira reconoció como segundos ocupantes a un adulto mayor y a su esposa, que en 2004 le compraron el predio Alto del Oso a la familia Ruiz Ceballos. Y desde entonces dependen económicamente de la explotación del predio, ubicado en la vereda Travesías, en el municipio de Córdoba. Este fallo judicial histórico para el Quindío también ordena compensar a la familia Ruiz Ceballos, que abandonó el predio por amenazas de grupos armados y recibirá un inmueble equivalente al predio original o podrá acceder a una compensación económica. La política pública en materia de restitución de tierras se vuelve en un mecanismo de reparación integral, no solo a las víctimas despojadas o que debieron abandonar sus predios, sino que reconoce a segundos ocupantes, que son aquellos ajenos al conflicto que lograron la titularidad de sus predios. Y la justicia también ordenó compensar a 18 familias de Córdoba que fueron despojadas y desplazadas por grupos armados comandados por Salvatore Mancuso, el ex jefe paramilitar que está en una cárcel de Estados Unidos y que fue pedido en extradición por el gobierno colombiano. Las 18 familias habitaban en la parcelación Elevante ubicada en la vereda El Torno, en la zona rural de Montería, territorio que fue uno de los fortines y centro de operaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC en Córdoba a finales de la década de los 90. Los beneficiarios de esta sentencia recibirán inmuebles equivalentes a los originales o podrán acceder a compensaciones económicas debido a que los predios solicitados ya fueron restituidos en un proceso anterior. Buscamos que haya una reparación integral y genuina para demostrar la paz con legalidad que es impulsada por el gobierno nacional y por la unidad de restitución de tierras. Desde 2015 ya hay un número de sentencias importantes en esta parcelación que benefician a más de 48 familias y que restituyen 742 hectáreas a la fecha. La unidad de restitución de tierras también busca socializar información útil a través de todos los canales. Por eso ahora también pueden encontrarnos en LinkedIn. Y esta semana en redes los usuarios nos preguntaron acerca de los emprendimientos rurales implementados por la unidad. Por ejemplo, un usuario de Bolívar nos preguntó ¿Durante la cuarentena la unidad continuará implementando proyectos productivos? Gracias por contactarnos. Y David González, asesor de comercialización del programa Proyectos Productivos, responderá la pregunta. El equipo de proyectos productivos continúa trabajando. En este momento estamos diseñando los proyectos de aquellas familias que han sido restituidas recientemente. De la misma manera, estamos realizando un acompañamiento constante a aquellas familias y proyectos que se encuentran en fase de implementación. Cualquier pregunta, sugerencia, por favor no dude en comunicarse con el profesional en zona que viene realizando el acompañamiento o por cualquiera de los canales que tiene la entidad a su disposición. Para finalizar, queremos enviar un saludo de agradecimiento a la fuerza pública que acompañó la entrega de 384 mercados a familias vulnerables. Los recursos para la compra de estas ayudas fueron obtenidos gracias a la solidaridad de los colaboradores de la unidad de restitución de tierras. En el tema social, la Policía Nacional siempre está presta a colaborar, a hacer el acompañamiento con nuestras unidades de prevención, con las mismas unidades de restitución para llevar algo a la comunidad. Y así llegamos al final de esta emisión de Noti Restitución, el informativo de las víctimas de despojo y desplazamiento forzado que están transformando sus vidas y aportando a la reactivación del campo.